¿Mejorían el servicio de transporte público después del aumento del pasaje? ¿Mito o realidad? Para salir de la duda preguntamos a la ciudadanía zacatecana y estas fueron sus respuestas. Pues que aparte de que son a veces muy groseros, pues aquí no están muy bien las condiciones porque pues a veces no se quieren parar. ¿Te ha tocado que sean groseros contigo? Pues sí, a veces si les da uno de a 100 pesos tienes que traer ferias, si no, no te bajan. ¿Te atienden mejor? No. ¿Cómo te atienden? Pues igual, a veces son groseros. ¿Las unidades están en mal estado o buen estado? Pues siguen en mal estado, o sea, el aumento no va a modificar nada. No fue bueno entonces un aumento. ¿Te ha afectado en tu economía? La verdad es porque no estamos en las condiciones y pues económicamente pues sí. Platícanos un poquito sobre los camiones, si se paran, ¿te ha tocado llegar a esperar mucho tiempo o que no se paren? Sí, a veces, de hecho, las rutas con más frecuencia no son las que no se paran. ¿Las rutas? Sí. ¿Cuáles rutas? Pues la mayoría. Ya ves cómo están las rutas de llenas y luego va uno con aventones, con pisotones y no, sí, la verdad, sí dan un mal servicio. ¿Las unidades cómo las vas a hacer? Muy decadentes. Muy decadentes. Sí. ¿Te ha tocado que te traten mal? No, nadie, no, ningún chófer me ha faltado al respeto, nada más a veces y cuando nos bajamos, pues todavía nos acabamos de bajar cuando el camión ya se fue, ya arrancó. ¿Te puedes caer? Sí, 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 sí me ha pasado, ya en una ocasión me iba a bajar y el camión en eso ya avanza y todavía uno no se acaba de bajar y pues sí, sí está peligroso. Pues se supone que si aumentan el transporte es para darnos mejor servicio y pues no, la verdad que el mejor servicio no está, no se ve, no, no se ve. Si hubo aumento en el transporte debe de haber mejora en las unidades y es lo que no se ve. Y pues sí, que vean eso, que mejoren las unidades o que nos bajen el precio o nos respeten ya la tarifa que ya teníamos. Yo tomo la roja y la 14 y si por ejemplo son muy bestias en manejar, manejan muy mal, sí, muy mal y no se fijan en que una vez viene cargado o así, manejan como si trajeran animales o así y pues sí te molesta mucho eso. Y luego está a veces muy lleno y no se dan cuenta de que ni hay de dónde agarrarte y manejan muy, muy mal, o sea, muy salvaje. Sí, me han llegado a veces hasta a tumbar nomás porque me agarro o así, pero sí me ha tocado varias veces que me intenten tumbar. Este es el sentir de los ciudadanos. Usted juzga si la economía de su hogar es la misma y si tiene algún cambio positivo en el servicio del transporte público. Para México Explorer, José Manuel Sánchez.